Para realizar una orden de compra, debes ingresar al módulo Compras y elegir la opción Órdenes de compra. Luego selecciona el proveedor y la sucursal. Agrega los productos o servicios desde el catálogo o ingrésalos con el lector de códigos. Una vez ingresados todos los artículos, presiona el botón Guardar.